El paquete económico para el ejercicio fiscal 2019 llegó este sábado al Senado de la República. El encargado de entregarlo fue Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien explicó en qué consiste la ley de ingresos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, dijo que el paquete económico será analizado con objetividad y prudencia. Aseguró también que los tres poderes se encaminan a la aplicación de la austeridad republicana, entre ellos el Poder Judicial. Mantener el equilibrio de las finanzas públicas es fundamental en una economía de mercado y en la cuarta transformación que encabeza el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La austeridad republicana ha llegado con una realidad inobjetable e inaplazable. En el poder legislativo y en el poder ejecutivo ya es una realidad y estamos convencidos que lo será en el poder judicial en breve. El tema de la transparencia y la prudencia fiscal también nos va a permitir lograr un propósito central en la administración que significa lograr tributaria y lograr la justicia distributiva, dijo Armenta Mier. Finalmente, el presidente del Senado, Martí Bates, confió en que este paquete económico permitirá dar un giro sustancial a las finanzas del país. Además, se comprometió a que trabajarán en ello si es necesario hasta el último día del año, arroba shcp barra baja emex secretario de Hacienda entrega paquete económico a diputados. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año, que contiene la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los criterios generales de política económica. Un paquete que estima un crecimiento conservador de la economía mexicana de 2% para 2019, dijo el funcionario. «Nosotros pensamos en los criterios que va a ser de 2,0% del PIB, nos está poniendo de manera conservadora, nosotros creemos que va a ser más, pero nos la estamos jugando, les insisto, de manera muy conservadora en todo esto», indicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, en que consiste el paquete económico del gobierno federal. «Para el próximo año se estima una inflación de 3,4%, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, un superávit primario del 1%, un precio de barril de petróleo de 55 dólares, y una plataforma de producción petrolera de 1.847.000 barriles al día». Dijo que no se proponen nuevos impuestos ni aumento a los existentes, y que solo disminuirán los salarios de los altos funcionarios y aumentarán los de menor rango. La gente piensa incorrectamente que esta reducción de sueldos de salarios, se va a dar en todo el espectro salarial, eso no es verdad, lo que se va a hacer es básicamente reducir los sueldos del presidente, los secretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces los directores generales adjuntos, nada más todos los demás o van a permanecer intocados o van a haber incrementado en una mayor proporción sus sueldos», indicó Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. «Así, los funcionarios que ganen hasta 10.000 pesos netos al mes van a recibir, además del aumento anual de la inflación, un incremento salarial de 3% extraordinario. Quienes ganen de 10.000 a 15.000 pesos, 2% extra al aumento de la inflación. Y de 15.000 a 20.000 pesos, 1% más al aumento que recibirán por la inflación. De la controversia por la suspensión de la ley de remuneraciones de los servidores públicos, señaló que es la Cámara de Diputado y no el Ejecutivo, la que le corresponde determinar los salarios del Poder Judicial y órganos autónomos. Entre los proyectos prioritarios del sector central destaca la construcción del Tren Maya, al que se le asignaron 6.000 millones de pesos, 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria, de los cuales 15.000 millones son para Santa Lucía, 8.000 millones de pesos para el Plan de Reconstrucción, 100.000 millones de pesos para la pensión universal a los adultos mayores y 44.300 millones de pesos para 2,6 millones de personas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los estados recibirán 1,9 billones de pesos por transferencias federales, 8,4% más que el presente año. El gobierno federal estima ingresos totales por 5,8 billones de pesos, 6,2% mayores a los de este año, y egresos por la misma cantidad. Al recibir el paquete económico el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que este es indicativo de la cuarta transformación. Siempre que, sobre todo en los países parlamentarios, llega una nueva coalición al poder, pues se expresa en presupuesto, sin presupuesto no hay programa, este presupuesto, a pesar de que estamos ya en posadas, no es una piñata, es un proyecto nacional, señaló el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Morena, presidente de la Cámara de Diputados. Por acuerdo previo de los legisladores, el paquete económico fue turnado directamente a comisiones para su análisis. Punto. Checa la guía rápida y los datos abiertos del presupuesto 2019, con información de Héctor Guerrero y Foro TVJLR. ¡Suscríbete al canal!